El diputado Mario Ponce Comisión de Asuntos Municipales, Palacio Legislativo, San Salvador, 1 de abril de 2019 Señores Secretarios de la Honorable Junta Directiva presente, dictamen número 26, favorable parcial La Comisión de Asuntos Municipales se refiere al expediente número 1183-11-2016-1 que contiene iniciativa de varios diputados en el sentido que esta Asamblea Legislativa en base a las facultades que le confiere la Constitución de la República proceda a delimitar todos los municipios que conforman el Departamento de Chalatenango Romanos 1, antecedentes Teniendo como punto de partida la importancia de establecer plenamente el ámbito geográfico donde los municipios deben de ejercer sus competencias esta Comisión consideró oportuno efectuar un análisis de la delimitación territorial del Departamento de Chalatenango y los municipios que conlinan con el mismo con el objetivo de que dicha delimitación se convierta en un instrumento esencial para promover condiciones favorables destinadas a la satisfacción de las necesidades propias de los habitantes de cada municipio En el año 2006, se recibió al Director Ejecutivo del Centro Nacional de Registro y a representantes del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional los cuales a petición de esta Comisión efectuaron una exposición técnica en la cual fueron presentados los avances obtenidos en los límites internos del Departamento de Chalatenango y manifestaron que debido a la complejidad del procedimiento y la necesidad de obtener un consenso entre los municipios a delimitar el Centro Nacional de Registro enviaría paludinamente en el devenir del tiempo las actas de los municipios que se encuentran ya en firme su posición con respecto a su total consentimiento de delimitar su municipio Romano II Casos puntuales Con número de referencia 0419-0427 Potónico-San José-Cancasque fue presentada a esta Comisión Acta de Límites Municipales la cual contiene la descripción técnica de los trazos de límites acordados por las autoridades municipales antecitadas quedando pendiente el resto de los municipios que conforman el Departamento de Chalatenango Romanos III Conclusión Vista y analizada las actas relacionadas en el apartado que antecede concluimos que es apegado a derecho y de beneficio a los intereses nacionales proceder a decretar los límites de los municipios antecitados en base a las razones antes expuestas esta Comisión acuerda emitir dictamen favorable parcial proponiendo a este Honorable Pleno decretar la delimitación territorial de Potónico y San José-Cancasque el cual anexamos el proyecto de decreto hacia el dictamen el cual se hace del conocimiento del Pleno Legislativo para los efectos legales consiguientes Dios, Unión, Libertad y tiene la mayoría de las firmas de los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales leído el dictamen número 26 favorable parcial señor Presidente Gracias. Gracias.